Hoy nos adentramos en uno de los temas más fascinantes y polémicos de la Biblia, la marca de la bestia. El libro del Apocalipsis, para muchos, es una obra cargada de simbolismo y visiones apocalípticas que anuncian eventos asombrosos y devastadores que, según la C cristiana, tendrán lugar en la Tierra en un futuro. Dentro de sus páginas, el capítulo 13 se destaca al describir la aparición de dos figuras poderosas y aterradoras, el anticristo y el falso profeta. El anticristo, con la ayuda del falso profeta, impondrá una marca a personas de todas las clases sociales, sin importar su origen o estatus. Esta marca, de acuerdo con la profecía, será un signo de identificación para aquellos que elijan seguir al anticristo, pero no es sólo un símbolo físico. Las repercusiones de recibir esta marca son profundas y eternas. Quienes la aporten podrán participar libremente en la economía, comprando y vendiendo sin restricciones. Sin embargo, este beneficio material tiene un precio espiritual altísimo, la condenación eterna. En tiempos recientes, han surgido algunas teorías modernas sobre lo que podría representar esta marca. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, algunos especularon que las vacunas podrían estar vinculadas a la marca de la bestia. Aunque estas teorías pueden parecer extremas para algunos, reflejen una preocupación más amplia sobre la naturaleza de esta marca y lo que podría significar en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. En este vídeo, nos proponemos explorar y profundizar en la verdadera naturaleza de la marca de la bestia según las enseñanzas bíblicas. Desentrenaremos los misterios de esta profecía y examinaremos tanto sus implicaciones espirituales como las especulaciones modernas que han surgido en torno a ella. Únete a nosotros en este fascinante recorrido por las profecías bíblicas y las teorías contemporáneas. Para comprender la marca de la bestia, es esencial primero adentrarse en el contexto más amplio de los eventos que propiciarán el surgimiento del anticristo y su dominio. Según las profecías bíblicas, todo comienza con un suceso crucial, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es un evento en el que, según la doctrina cristiana, todos los verdaderos creyentes en Cristo serán llevados repentinamente al cielo, desapareciendo de la tierra en un instante. Este acontecimiento marca el inicio de una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia humana. Con la partida de la iglesia, el mundo quedará sumido en un caos espiritual y moral, preparando el escenario perfecto para la aparición del anticristo. El anticristo, una figura carismática y poderosa, surgirá en medio de este caos, presentándose como un salvador que promete paz y estabilidad global. No estará solo en su ascenso al poder, a su lado estará el falso profeta, un líder religioso que jugará un papel crucial en la consolidación del dominio del anticristo. Juntos, establecerán un gobierno mundial, unificando naciones y religiones bajo su control. En el capítulo 13 del Apocalipsis, la Biblia describe a estos personajes como dos bestias, una emergiendo del mar y la otra de la tierra, simbolizando su naturaleza cruel y abominable. Aunque al principio el anticristo se mostrará como un líder benevolente, su verdadero objetivo es ejercer un dominio absoluto y establecer su propio culto global. Una de las estrategias clave del anticristo para ganar la confianza de las naciones será la firma de un pacto, de paz con Israel. Este acuerdo, de siete años de duración, traerá una aparente paz y prosperidad durante los primeros tres años y medio. En este periodo, Israel gozará de una libertad religiosa sin precedentes, permitiendo la reconstrucción de su templo en Jerusalén y la reanudación de los sacrificios tradicionales a Dios. Sin embargo, esta paz será solo una ilusión. A la mitad del periodo de siete años, el anticristo mostrará su verdadera naturaleza maligna, rompiendo el pacto de paz de manera abrupta. La Biblia, en Daniel 9 y 27, profetiza que el anticristo cesará los sacrificios en el templo y cometerá abominaciones, profarando el lugar sagrado. Asimismo, en 2 Tesalonicenses 2, 4, se describe cómo el anticristo se proclamará a sí mismo como Dios, exigiendo adoración exclusiva y desatando un periodo de persecución y tribulación sin precedentes. Este giro de los acontecimientos marcará el inicio de un tiempo de gran sufrimiento para quienes no se sometan a su autoridad. La ruptura del pacto será el detonante que revelará el verdadero carácter del anticristo, sumiendo al mundo en una fase de oscuridad y opresión que culminará con la imposición de la temida marca de la bestia. La historia del anticristo, desde su ascenso hasta su traición, establece las bases para entender el poder destructivo que este líder ejercerá sobre la humanidad y prepara el escenario para los terribles eventos que están por venir. A medida que el anticristo consolida su dominio global, la verdadera naturaleza de su gobierno se revela, sumergiendo a la humanidad en un periodo de terror y oscuridad sin precedentes. Los últimos tres años y medio de su reinado, conocidos en la profecía bíblica como la gran tribulación, se transformarán en una época de crueldad extrema y angustia para aquellos que se atrevan a resistir su autoridad. El anticristo, quien al principio se presentó como un líder carismático y pacificador, revela su auténtica maldad en esta fase final de su gobierno. Según la profecía en Daniel 7 y 25, el anticristo blasfemará abiertamente contra Dios, deshaciendo todo lo sagrado y lanzando una despiarada persecución contra los santos, aquellos que mantendrán su fe en Dios pese a las crecientes presiones. Este periodo de 42 meses, equivalente a tres años y medio, es descrito en Apocalipsis 13, 5-7 como un tiempo en el que el anticristo recibe autoridad para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su dominio será global y sin oposición visible, y aquellos que se atrevan a oponerse serán sometidos a una persecución implacable. No sólo buscará controlar la política y la economía, sino que también intentará someter las almas de las personas, obligándolas a adorarle como si fuera Dios. La Biblia describe cómo, durante este tiempo, el anticristo librará una guerra contra los santos, aquellos que se niegan a seguirlo. Este conflicto no será sólo una confrontación física, sino también una batalla espiritual y moral en la que los seguidores de Dios deberán elegir entre su fe y su supervivencia. Apocalipsis 13, 7 menciona que el anticristo vencerá a los santos, lo que indica que muchos serán martirizados por su fe. La persecución será brutal y despiarada, diseñada para erradicar cualquier forma de resistencia al nuevo orden mundial impuesto por el anticristo. Aquellos que rechacen la marca de la bestia, que se explorará más adelante, serán perseguidos sin piedad, excluidos de la sociedad y enfrentados a la muerte. Durante este tiempo, el anticristo no sólo buscará el control político y económico, sino también el dominio total sobre la espiritualidad de las personas. Su objetivo final es reemplazar a Dios en los corazones de la humanidad, exigiendo adoración absoluta y sin reservas. El gobierno del anticristo se convertirá en una prueba extrema de C para los creyentes. Sólo aquellos con una C inquebrantable serán capaces de resistir las presiones de un régimen que castigará sin piedad a quienes se opongan. Mientras tanto, la promesa de redención y justicia se mantendrá como un faro de esperanza para aquellos que sufran durante este periodo oscuro. En esta fase de la historia, la humanidad se enfrenta a una decisión crucial, someterse al dominio del anticristo y aceptar la marca de la bestia, o resistir y enfrentarse a la persecución y posible martirio. Los eventos que seguirán revelarán las implicaciones de esta decisión y las consecuencias eternas que conlleva. La imposición de la marca de la bestia es uno de los momentos más escalofriantes y simbólicos descritos en el libro del apocalipsis. En los últimos años del gobierno del anticristo, esta marca se convertirá en un distintivo de lealtad y obediencia a su régimen, dividiendo la humanidad en dos grupos, aquellos que se someten a su autoridad y aquellos que resisten, incluso a costa de sus vidas. El Apocalipsis 13, 16-18 revela que el anticristo, actuando a través del falso profeta, impondrá una marca que deberá ser colocada en la mano derecha o en la frente de cada persona, sin excepciones. Esta marca será obligatoria para todos, independientemente de su clase social, origen étnico o creencias personales. La Biblia describe esta marca como un requisito indispensable para participar en la economía global. Sin ella, nadie podrá comprar ni vender. Esto convierte a la marca en un instrumento de control absoluto sobre la vida diaria, afectando la capacidad de las personas para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La imposición de la marca representa la culminación del control total que el anticristo busca ejercer sobre la humanidad, en un mundo donde la economía global estará completamente centralizada y vigilada. La marca será la única forma de acceder a los recursos básicos. Este control económico no sólo asegurará la sumisión de las masas, sino que también aislará y castigará a aquellos que se nieguen a recibirla. Sin embargo, la marca de la bestia no es sólo un símbolo de control económico y político, sus implicaciones espirituales son aún más profundas. En Ezequiel 7 y 19 se profetiza que en esos tiempos el oro y la plata serán inútiles, subrayando que los bienes materiales perderán todo su valor frente a la realidad espiritual que la humanidad enfrentará. Recibir la marca no es simplemente una decisión económica o de supervivencia, es un acto de lealtad al anticristo y, por lo tanto, una renuncia definitiva a Dios. Aquellos que la acepten estarán sellando su destino, eligiendo conscientemente servir al anticristo en lugar de a Dios, lo que, según la Biblia, los llevará a la condenación eterna. El anticristo, en su intento de usurpar el lugar de Dios, busca imitar todo lo que es sagrado. La marca de la bestia es su intento de replicar el sello de Dios, que en las escrituras es una señal de redención y protección divina sobre los creyentes. Pero mientras el sello de Dios representa la salvación y la liberación del pecado, la marca de la bestia es su antítesis, un símbolo de esclavitud al pecado y de lealtad al mal. Esta imitación perversa es un reflejo de la naturaleza engañosa del anticristo, quien no sólo busca el poder sobre los cuerpos y las mentes de las personas, sino también sobre sus armas. La marca es, en esencia, una declaración pública de rebelión contra Dios y una sumisión total al régimen del anticristo. Es crucial entender las diferencias fundamentales entre el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios, otorgado a los creyentes, es un signo de pertenencia a él, garantizando la redención y la vida eterna. Por otro lado, la marca de la bestia es una señal de esclavitud al anticristo y al pecado, llevando inevitablemente a la destrucción espiritual y la condenación eterna. El propósito de la marca de la bestia es claro, eliminar cualquier forma de resistencia al gobierno del anticristo y consolidar su poder sobre la humanidad. Aquellos que la reciban habrán tomado una decisión irreversible, optando por un camino que, aunque pueda parecer más fácil a corto plazo, conlleva terribles consecuencias eternas. Con la marca de la bestia, la batalla entre el bien y el mal se intensifica, dejando la humanidad dividida entre quienes se someten al dominio del anticristo y quienes resisten, enfrentando persecución y martirio. Este es el clímax de la guerra espiritual que se ha librado desde el principio de los tiempos, y las decisiones tomadas en este periodo determinarán el destino eterno de cada persona. A medida que la marca de la bestia se impone como una realidad ineludible, las consecuencias para aquellos que eligen resistirla se vuelven cada vez más severas y aterradoras. El gobierno del anticristo no sólo controlará todos los aspectos de la economía y la vida social, sino que también desencadenará una persecución feroz contra quienes se nieguen a someterse a su autoridad. Los creyentes que rechacen la marca de la bestia se encontrarán en una situación extremadamente precaria. Serán marginados, incapaces de comprar alimentos, medicinas u otros bienes esenciales. Esta exclusión no sólo comprometerá su supervivencia, sino que también los expondrá a una persecución sin precedentes. Sin la marca, los creyentes serán considerados enemigos del estado, traidores que desafíen el nuevo orden mundial impuesto por el anticristo. La vida diaria se convertirá en una lucha constante para aquellos que se nieguen a recibir la marca. Sin acceso a la economía, los creyentes deberán recurrir a métodos alternativos y clandestinos para obtener lo necesario para sobrevivir. Esta situación los enfrentará a terribles dilemas morales y espirituales. ¿Hasta qué punto estarán dispuestos a resistir? La Biblia describe este tiempo como uno de angustia extrema, donde la escasez y la constante amenaza de muerte pondrán a prueba la sed de los santos. Las escrituras nos catiman en describir la desesperación y el sufrimiento que deberán soportar aquellos que resistan al anticristo. Lamentaciones 4 y 10 ofrece una imagen desgarradora de este tiempo, donde el hambre será tan severa que incluso las madres llegarán a cocinar a sus propios hijos para sobrevivir. Esta profecía subraya la magnitud de la tribulación que los creyentes enfrentarán, un periodo de sufrimiento tan intenso que pocos podrán soportarlo. Jesús mismo advirtió sobre este tiempo en Mateo 12 y 21, prediciendo una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni labra. Esta declaración resalta la gravedad del sufrimiento venidero, enfrentando a los creyentes con decisiones de vida o muerte. La marca de la bestia representará una prueba definitiva de lealtad. Aceptarla significará someterse al anticristo y renunciar a Dios, mientras que rechazarla implicará un camino de persecución, sufrimiento y posiblemente martirio. Algunos aceptarán la marca por miedo a las consecuencias inmediatas, el hambre, la exclusión social o la muerte. Otros, seducidos por las promesas de prosperidad y seguridad del anticristo, se convencerán de que seguirlo es la mejor opción. Sin embargo, para los verdaderos creyentes, la decisión será clara aunque difícil. Rechazar la marca significará mantenerse fieles a Dios, pero también enfrentar las consecuencias más severas. Esta decisión crítica no sólo será una cuestión de supervivencia física, sino de salvación eterna. Sólo aquellos con una fe profunda y sólida en Dios podrán resistir la presión de recibir la marca. Apocalipsis 7, 9-14 describe a una gran multitud vestida de blanco, aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Esta multitud representa a los mártires, quienes resistieron hasta el final y pagaron con sus vidas por su fidelidad a Dios. El martirio se convertirá en el destino de muchos creyentes durante este tiempo, pero con la promesa de una recompensa eterna. Mientras el mundo los vea como derrotados, desde una perspectiva divina, estos mártires son vitoriosos, habiendo ganado la vida eterna y la entrada al reino de Dios. El tiempo de la marca de la bestia será una época de decisiones cruciales y pruebas extremas. Los creyentes serán llamados a hacer sacrificios inimaginables, manteniendo su fe en medio de una persecución implacable. Aunque el camino de la resistencia será arduo y peligroso, la Biblia promete que aquellos que perseveren hasta el final serán recompensados con la vida eterna. Este periodo de tribulación y sufrimiento también servirá como una prueba de fe, revelando la verdadera naturaleza de la lealtad y devoción a Dios. Los creyentes serán desaciados a confiar en las promesas divinas, incluso cuando todo a su alrededor parezca estar en su contra. La marca de la bestia no sólo será un emblema de lealtad al anticristo, sino también un símbolo de la lucha espiritual definitiva entre el bien y el mal, donde sólo los más fieles alcanzarán la victoria eterna. A lo largo de la historia, la marca de la bestia ha sido objeto de innumerables interpretaciones, especulaciones y teorías. Con los avances tecnológicos y las crisis globales de los tiempos modernos, estas especulaciones han adoptado nuevas formas, capturando la atención y el temor de muchas personas. A continuación, exploraremos algunas de las teorías más comunes y cómo se relacionan con la profecía bíblica. En los últimos años, hemos visto surgir una serie de teorías que intenten identificar la marca de la bestia con tecnologías contemporáneas. Durante la pandemia, por ejemplo, algunos grupos expresaron temores de que las vacunas pudieran estar relacionadas con la marca de la bestia. Aunque estas teorías carecen de fundamento concreto, reflejen una desconfianza generalizada hacia las instituciones y los avances tecnológicos, así como un miedo al control por parte de poderes invisibles. Otra teoría que ha circulado durante décadas asocia la marca de la bestia con el código de barras. Esta idea surgió con la introducción del código de barras en la década de 1970 como un sistema de identificación de productos. Algunos creyeron que este sistema, capaz de ser leído por máquinas, era un precursor de la marca que eventualmente se impondría sobre las personas. Más recientemente, la atención se ha centrado en la posibilidad de que la marca de la bestia pudiera estar relacionada con la implantación de microchips en el cuerpo humano. Estos dispositivos, que pueden almacenar información personal y rastrear movimientos, han sido objeto de controversia y especulación. La idea de que un microchip implantado podría ser utilizado para controlar la economía y la identidad de las personas ha llevado a muchos a temer que esto sea la manifestación moderna de la marca de la bestia. El rápido avance de la tecnología ha hecho que muchas de estas teorías parezcan más plausibles a los ojos de algunos. La capacidad de los gobiernos y corporaciones para recopilar y controlar datos a gran escala ha generado temores de que estos avances puedan ser utilizados por el anticristo para implementar un sistema de control totalitario. En un mundo donde la tecnología está cada vez más integrada en nuestras vidas, la idea de un sistema que combine control económico, político y personal parece menos descabellada. El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la biometría ha alimentado aún más estas especulaciones. Algunas personas temen que estas innovaciones puedan ser utilizadas para crear un sistema de vigilancia global, que el anticristo podría aprovechar para imponer su marca y controlar a la población mundial. A pesar de la proliferación de teorías, la verdadera naturaleza de la marca de la bestia sigue siendo un misterio. La Biblia sugiere que sólo aquellos con entendimiento divino podrán identificar al anticristo en su marca. En Daniel 12, 9, se menciona que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, lo que indica que la comprensión completa de estas profecías sólo será posible cuando se acerque el cumplimiento de los tiempos. Este sentido de misterio ha dado lugar a innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, y es probable que continúe mientras la humanidad siga avanzando tecnológicamente. Aunque algunas teorías modernas pueden parecer alarmistas o infundadas, también reflejan una preocupación legítima sobre cómo el poder y el control podrían ser utilizados en el futuro. La Biblia también ofrece una advertencia y una esperanza para los creyentes. En Mateo 12 y 42, Jesús advierte a sus seguidores que deben estar vigilantes y preparados, ya que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Este llamado a la vigilancia también se aplica a la necesidad de discernimiento en cuanto las señales de los tiempos. A pesar de las incertidumbres y temores que rodean la marca de la bestia, los creyentes tienen la promesa de que la iglesia habrá sido arrebatada antes de que estos eventos lleguen a su clímax. Según esta interpretación, aquellos que han puesto su fe en Cristo estarán ya celebrando en el cielo, protegidos de los horrores de la gran tribulación. Este mensaje de esperanza es fundamental para los creyentes, recordándoles que, independientemente de las pruebas y tribulaciones que puedan enfrentar en el mundo, su destino final está asegurado en Cristo. La promesa de que el mal será derrotado y que los fieles recibirán su recompensa eterna es una fuente de consuelo, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro. La marca de la bestia, con todo su misterio y las especulaciones que la rodean, sigue siendo un tema que provoca temor y fascinación. A medida que el mundo avanza y la tecnología se convierte en una parte integral de nuestras vidas, las preguntas sobre el control y la identidad se vuelven cada vez más relevantes. Sin embargo, es importante recordar que, aunque estas teorías pueden ofrecer posibles interpretaciones, la verdadera naturaleza de la marca de la bestia sigue siendo desconocida y, según la Biblia, sólo se revelará completamente en su debido momento. Mientras tanto, los creyentes son llamados a mantenerse firmes en su fe, confiando en las promesas de Dios y permaneciendo vigilantes ante las señales de los tiempos. La historia de la marca de la bestia es, en última instancia, una advertencia, pero también una invitación a poner nuestra confianza en un poder mucho mayor que cualquier sistema terrenal. A lo largo de este vídeo, hemos explorado uno de los temas más enigmáticos y fascinantes de la profecía bíblica, la marca de la bestia. Desde su mención en el libro del Apocalipsis hasta las especulaciones modernas, este símbolo ha capturado la imaginación y el temor de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero más allá de las teorías y las interpretaciones, lo que realmente importa es cómo estas profecías nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia CEI, reparación espiritual. Después de haber recorrido los distintos aspectos de la marca de la bestia, desde el surgimiento del anticristo y su gobierno hasta la imposición de la marca y las consecuencias para los creyentes, queda una pregunta crucial, ¿cómo crees que será la marca de la bestia? Es fundamental recordar que las profecías bíblicas no sólo buscan advertirnos sobre lo que podría suceder, sino también instarnos a prepararnos espiritualmente para lo que vendrá. Este tema nos desafía a examinar nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de mantenernos firmes en un mundo que, según la profecía, se volverá cada vez más hostil hacia aquellos que mantengan su fe. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este intrigante tema. ¿Tienes alguna teoría sobre lo que podría ser la marca de la bestia? ¿Cómo crees que los avances tecnológicos y las situaciones actuales podrían estar relacionadas con estas profecías? Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus ideas. Recuerda que este espacio está abierto para un diálogo respetuoso y enriquecedor, donde podemos aprender juntos y profundizar en nuestra comprensión de estos misterios bíblicos. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por habernos acompañado en este recorrido por las profecías del Apocalipsis. Sabemos que este es un tema complejo y a veces inquietante, pero esperamos que este vídeo te haya proporcionado mayor claridad y comprensión sobre la marca de la bestia y su significado tanto en el contexto bíblico como en el moderno. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando más sobre las profecías bíblicas, el fin de los tiempos y otros temas relacionados, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir y nos encantaría que formes parte de esta comunidad. Mantente atento, porque en los próximos vídeos seguiremos profundizando en temas relacionados con el Apocalipsis, las profecías bíblicas y cómo todo esto puede relacionarse con los eventos actuales y futuros. Hay mucho por descubrir y discutir. Hasta entonces, te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por acompañarnos en este fascinante viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.